He intentado meter un abanico de cante dentro de mis estudios del flamenco, pues tocar un poco de todo, por ejemplo, hay un tema dentro del disco, que es el tema El Callejón de los Negros, que es una guajira, es un tema que hasta ahora nunca había tocado, porque yo pienso que por el tipo de voce a cada cantador le va un tipo de cante, y me he atrevido con un cante de guajira, mi voz es más grave, más afillado. Tenemos unos tangos, unos tangos con aires extremeños, la encrucijada de Marifé de Triana, que ha sido la primera versión que se ha hecho, por bulería, hemos hecho toda la soleada de Cádiz, cantes de Cádiz, se grillan, unos antiguos tanguillos recogidos desde hace mucho tiempo, estos tanguillos son más los tipos de tanguillos que cantan los coros de carnaval, y han quedado muy bien, muy flamenco. Las bulerías festeras de Cádiz y la tona grande con la debla, la tona, la debla y la tona grande. Después de cuatro años en el flamenco, cantando, concursando, porque el flamenco es muy difícil, el primer paso, si tú empiezas a estudiar flamenco y dices, bueno, quiero cantar, no vas ahí a las peñas y decís, oye, me contratas, o sea, ¿y cómo te das a conocer? Pues metiéndote en los concursos. Y los concursos ya no es que te das a conocer, sino que te hacen mucho estudiar, porque cada concurso te exige un cante, te exige, y eso me ha exigido mucho a la hora de estudiar. Cuando han pasado tres o cuatro años he conseguido bastantes premios, entonces cuando yo he visto un número de afición que uno se da cuenta, que ya te van siguiendo y te quieren y ya empiezan a preguntarte, Manuela, para el disco, y me lo planté el año pasado, en octubre. Antonio Carrión es una persona que lleva mucho tiempo en el mundo del flamenco, que ha trabajado con los mejores artistas, cantadores, y él fue el que me propuso a mí el grabar un disco. Hemos sudado mucho la camiseta, ha sido de llegar a una peña, a un teatro, a un festival, y de ahí saltar a otro y saltar a otro, con mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que hasta me siento muy, yo sabe eso, porque creo que por ese camino lo que tú consigas es muy difícil que te lo quiten. Entonces, pues bueno, despacio, yo me siento súper orgullosa de hasta ahora lo que hemos conseguido y muchos aficionados que nos quieren y nada, y no parar de estudiar nunca, porque en el flamenco no se para. Este disco se va a presentar el 14 de diciembre, que va a ser un espectáculo, o sea, no se va a hacer solo a guitarra, van a estar todos los músicos que han colaborado en el disco, va a haber momentos que habrá 12 personas en el escenario, porque lo que queremos hacer es grabar ese espectáculo, bueno, pues, como te he dicho, para abrir puertas, porque no todo el mundo está preparado para escuchar una seguidilla, una soleada en una peña con una guitarra. Hay mucho tipo de público y nosotros queremos abarcar todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!